¡Hola, hola! Bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videoblog. Espero que estén muy bien, espero que estén con salud. Yo siempre les voy a decir eso, salud, trabajo y amor, porque el dinero hay que trabajar para poder obtenerlo y si por ahí les cae alguna bendición, pues que mucho mejor. Van a acompañarnos el día de hoy, chicas, a cenar. Vamos a ir a cenar a un restaurante dominicano. Decidimos cerrar la cocina hoy. Así somos nosotros de espontáneo. Muchas veces a uno se le ocurre una que otra cosita y hoy decidimos, no, hoy no hay cocinadera, tenemos comida para recalentar y todo, pero no queremos comida de la casa. Ya tenemos un tiempecito que nos salimos a cenar. No somos de comer mucha comida afuera, nos gusta más la comida casera, pero un de vez en cuando, pues no hace mal. Yo tengo ganas de una piñita colada y creo que eso es lo que me empujó el día de hoy. Bueno, antes de irnos, como pueden ver, mis amores, ya estoy casi lista. Camilita está lista. Mi corazón está por ahí emperijollándose también para irnos. Este video es patrocinado y en colaboración con la compañía Irresistible Made, chicas. Ya saben qué es esto la vez pasada. Les compartí un video donde ellos me estuvieron enviando unas extensiones así largas, preciosas, en color negro. Yo se las regalé a mi hermana muchas de las colaboraciones que yo hago. Una me las quedo y otras pues yo hago el trabajo y luego se las regalo a ella. Y ellos me estuvieron escribiendo una vez más para poder obtener otro par de extensiones. Pero ustedes que me siguen desde hace mucho saben que me encantan dar mi cabello recogido. Yo soy muy poca de cabello suelto, sí, pero de vez en cuando. Soy más feliz así y me siento más cómoda. Este es el empaque. Por aquí les voy a dejar un videito, chicas, a la par para que ustedes más o menos vayan viendo. Antes ellos tenían un empaque diferente, pero ahora vienen en esta que es como un tubito, una cajita de un cartón bastante grueso. Puede ser hasta reciclable porque es un material muy bueno. En la parte de aquí, chicas, en la parte de abajo trae lo que es la muestra. Ya sean extensiones, esta es una coleta que yo me voy a estar, ya tengo el mío listo. Pero aquí viene la muestra si es el que ustedes desean, como pueden ver. Igual si son extensiones viene un clips. Miren, este que yo ordené es negro porque yo traigo el cabello negro, pero hay rojo, hay rubio. Están todos los colores que ustedes quieran con highlight. Y ustedes pueden revisar esta muestra. Si a ustedes no les gusta, no hay necesidad de que las abran de aquí, sino que las pueden devolver ahí mismo. Porque es el cabello que viene adentro, es el mismo que está aquí en las extensiones. Cabello 100% humano. Lo pueden teñir, lo pueden cortar, lo pueden planchar, lo pueden lavar. Le pueden hacer onda, le pueden hacer lo que ustedes quieran porque es cabello humano. Miren, por aquí tengo lo que es las mías. Oh, miren, parece que ellos también me estuvieron enviando un ganchito, decíamos nosotros, algo como para prensar. Por ahí se me cayó, ahorita lo levantamos. Miren, así vienen las extensiones. Chicas, como pueden ver en esta bolsita, es como tela de satín. Vamos a ver porque yo no la he sacado. Como pueden ver, está todavía en su mallita. Me encantan las coletas. Siento que se ven súper bonitas. Pueden hacerse muchos peinados, pueden ponérsela de lado, pueden ponérsela muy arriba, pueden hacerse moños, lo que ustedes quieran. Es algo muy, muy útil lo que es una coleta. Yo quiero ver la textura del cabello. Miren qué linda. Es de 20 pulgadas. Esta que yo estuve ordenando. Miren qué hermosa, chicas. Esta larga, yo pensé que era más cortita. Esta es más larga que la que ya tengo, porque tengo otra, pero aquella que tengo es de Amazon. Trae un nudito por aquí. Esta cintita es para que ustedes puedan estarla amarrando. Miren qué lindo. La caída del cabello. Hermosa. Un negro igualito al mío. Bueno, aquí por la luz, como tengo los boquitos, se va a ver un poquito más negrita, pero es de mí mismo negro, porque yo lo ando pintando. Estas coletas son muy fáciles de poner porque lo que trae aquí es un clip, chicas. Y yo me la voy a poner aquí con ustedes para que vean lo fácil que es. Ustedes la pueden rizar y se puede rizar el cabello de ustedes para que se vea como más volumen. O si quieren, se pueden hacer una trenza, un nudito y arriba ponen la coleta. Ahora, yo me voy a dejar el mismo cabello que tengo porque quiero que se vea así como que un poquito más voluminoso. Entonces, lo que van a hacer es van a enganchar, yo ya me hice una cola, este ganchito que ven aquí. A ver si mi corazón me ayuda que se esté viendo porque como voy a estar agachada, tú me dices, ven. Van a poner este ganchito, miren, chicas, lo van a llevar desde aquí hasta aquí. Chequea en la cámara, mi amor, que se vea. Sí, ahí se ve, mi amor. Ok, miren. Y ya que lo tienen aquí, de aquí esto no se les va a salir porque queda bien enganchado. Van a hacerla para atrás, chicas. Y esto trae aquí una pega. Ustedes la van a estar pegando y van a colocar la peguita con la otra peguita. Y con esto la van a estar lo que es socando, miren. Así para que no corra ningún peligro la coleta. Y hace un cambio espectacular. A mí me encantan las coletas. Antes tenía rubias, tengo una con ondas también, pero son de las económicas. Miren, aquí. Y ya ustedes se pueden hacer lo que es un nudito. Pero si no quieren que se vea lo que es este nudito, lo vamos a tapar. ¿Cómo lo vamos a tapar? Miren qué lindo. Miren qué hermoso. Y el cambio es notorio. Ay, me fascina. Yo la dejé así, no le estuve haciendo nada, ni la planché, ni la risé, ni le hice nada así al natural como viene. Vamos a agarrar un gajito de pelo de aquí. De este que está aquí. Y lo vamos a peinar. Por aquí tengo mis peines poderosos, chicas. Por allá se ve Don Corazón. Vamos a agarrar un cabellito de aquí. Este. Así. A ver, por acá. Y para que la cintita no se vea, lo vamos a estar enrollando en esta parte de aquí. Puse por aquí a mi corazón porque se me hace a mí más fácil. Miren, le dan la vueltecita. Y van a agarrar un pincho andulino, le decimos nosotros a esto. Y lo van a poner aquí para poder sostener lo que hicieron. Yo me voy a estar colocando dos. Por si las moscas, dirían allá en Honduras. Ya, mi amor, muchísimas gracias. Y, Dios mío. Y, igual la. Miren qué linda, chicas. Me encantan las coletas. Yo soy muy, pero muy, muy fanática. Amante a las coletas. No me gustan las pelucas. Y las extensiones me siento incómoda porque tengo una manía de andarme ahí agarrando el cabello. Ya es una mala manía mía. Y por eso me gustan las coletas porque eso queda súper asegurado. Miren qué hermosa. Lo mejor de todo es que la pueden perder con el cabello de ustedes. La pueden peinar, rizar, lo que ustedes quieran porque es cabello y esto no se va a ver feo ni alborotado. Me encanta. Tengo cupón de descuento. La pueden trenzar también si quieren. La pueden usar de lado como yo me la pongo algunas veces, como ustedes prefieran. Tengo el cupón de descuento y el enlace directo a esta y al sitio web de Irresistible Me, chicas, para que puedan visitar la página. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden utilizar el cupón. Y ahora sí ya nos podemos ir porque ya estamos más que guapas. Bueno, guapos. Y Camilita ya está lista. Miren. Anda su outfit. Según ella, un chorito. Como decía cuando estaba chiquita, sus sandalias que le regaló Iris para que veas Iris que sí se las pone. Esta porque pues como ya está un poquito fresco, ¿verdad, mam? Y no se quiere enfermar, así que. Y lleva su mochilita. A ver. Mira, su mochilita de mariposas. A ella le gustan las mariposas. Ya no le gustan los unicornios. Cambió los unicornios por la mariposa. Ya está lista, ¿verdad, mi amor? Ya casi. Nos vamos. Chica, estaba hablando con mis amigas, ¿verdad? Entonces, está como ayer, la otra vez salió una de mis amigas. Y estábamos, mi mamá estaba hablando de que la podía venir. Ahora, mi otra amiga quiere venir. Porque sus hermanos van a ir al cumpleaños de sus amigos. Y la mamá no sabe si va a ir a un restaurante. Son las dos quienes vienen al mismo tiempo. Y el mismo Friday. Pues vamos a ver si lo resolvemos. Yo quiero que vengan las dos para que bailemos. Oh, ya. Oh, ya. ¿Qué, qué? Que si ellos destruen mi cuarto y fue... Pero es que no pueden destruir tu cuarto porque no son niñas chiquitas. Yo no, pero si hacen un relajo y pon... O sea, vamos a decir que sacaron unos jules, ¿verdad? Los tienen que poner de vuelta. Bueno. Yo quiero que vengan las dos para que bailamos. Tu, cu, tu, cu. Tu, ca, ta, ta, ta. En el vlog anterior les mencioné que íbamos a planchar y ya tenemos por allá la ropa lista. Mi amorcito también ya anda listo. Anda por allá buscando sus... Sus cosas que le faltan. Uy, vean nomás qué chulada. Qué guapo. Hola, chicas. Pérrimo, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Chulo de precioso. Estás bien guapote. Igual que la cami. Vean qué hermosísima que va el día de hoy. Bueno, amor, ya nos vamos. Vamos, ¿por qué? Ya hace hambre. ¿Tiene hambre? Hoy vamos a cenar tarde. No hemos comido. No hemos comido, pues, porque vamos a ir a comer allá. Y me van a hacer mi primer sorpresa por mi primer día de escuela. Por eso es que vamos a salir. Vamos a ir a comer el día de hoy, así que vámonos. Vamos a romper la rutina. Saludos. ¿Y la dieta? Un poquito. Así que acompáñenos. Hoy sí vamos a romper la dieta. Yo soy más la bulla. Y este es mi outfit del día de hoy, chicas. Llevo este vestido que es de Shein. No les prometo el enlace porque grabé este video. Hace como, creo que como año y medio, dos años. Es un vestido que está muy bonito. Tiene un escote, pues, más o menos. Igual es de noche que vamos. Me encantan las mangas. Estira bastante. Llevo mi cartera roja de Teddy Blade, chicas. Estas sandalitas rojas que son de Shein. También súper económicas. Y al mismo tiempo, voy a mostrárselas de aquí. Miren qué lindas. Al mismo tiempo, pues, son bajitas y cómodas. Este vestido me encanta. Yo estoy gordita. Ustedes me ven más gordita de lo normal. Pero como pueden ver, sigo usando la misma ropa. Los mismos size que a mí me crecen. Ya saben que son los cachetitos. Así que, pues, ya con este outfit precioso, nos vamos. Este es el restaurante en el que vamos a cenar. Se llama Tu Casa Mofongo. Un restaurante dominicano. Bueno, la dirección es 10 West Versailles Avenue. Nos tocó caminar. El taxi nos dejó del otro lado. Pero de la parada del tren aquí en Versailles, eso está súper cerquita. Así que solo hay que caminar como un minuto o dos minutos. Dos minutos, chicas. Nos dejaron del otro lado. Ay, sí, mi amor, tienes razón. Cuánto. Pero bueno, vamos a pedir a la carta. Lo que pasa es que el pollo que yo vi de frente no se me antoja. Pero podemos pedir a la carta. A lo mejor. A ver qué hay. A lo mejor el bife. ¿Qué está por lo que hay? Este restaurante lo abrieron no hace mucho. Creo que hay como unos dos meses o tres por aquí. ¡Gracias! 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 Y dos horas y media después regresamos al mismo lugar. Vean mi carita de sueño de la comidota que dimos. ¿Qué les cuento? Regresamos contentos pues porque salimos de la rutina un poco y pues es bueno hacer estas cosas en familia. Pero la comida, la verdad, yo no la recomiendo. Al menos lo que nosotros comimos. Tenía buena pinta, ¿verdad, amor? Sí. Así por encimita se veía rica, pero créanme que no sabía ni a sal. Parece que la comida es como bien, bien calentada. Por eso es que nosotros casi no nos gusta comer afuera. Porque aparte de que sale bien caro, porque sí sale bien caro, uno regresa así, o sea, como desencantado. Realmente en el área donde yo vivo no hay muchos restaurantes así como que tan delicioso. La mayoría son restaurantes. Los que quedan más cerquita, obviamente, ¿no? Son como restaurantitos chiquitos y la comida no es como que tan buena. Salimos de ahí y fuimos al Beauty Supply. Pasé por esos champús. Yo tengo unos champús que voy a recibir a través de Octolip. Pero siempre me gusta tener estos para emergencias, chicas. A Amador también le gustan estos. Por eso los compré. Son de la marca Suave. Yo utilizo, casi nunca utilizo el mismo champú. Siempre lo estoy cambiando porque siento que me funciona bien a mí de esa manera. Compré el champú y el acondicionador. Traje este gel para el cabello que es el que ya les mostré la vez pasada en mis favoritos, chicas. Este es muy bueno. Este nos pone el pelo duro, duro, 100% duro. Pero lo que me gusta es que no lo deja ni grasoso y aparte de eso no le deja uno como que el cabello blanco. Y también compramos este para probar. Vamos a ver qué color es. Porque mi güero utiliza pues cualquiera. El pelo de él no es tan tan rebelduque. Es color negro, chica. Vamos a ver si... Si tú estás bien, esos pelitos siempre se me paran. Me dijo la muchacha, la trabajadora del beauty, que es buenísima esta marca. Entonces vamos a ver, es la marca Gumi. Vamos a ver si funciona. Porque cuando uno se hace este tipo de peinados así el cabello, hay que asentarse por ahí, esos pelitos rebeldes. Y eso fue todo, desodorante de mi corazón, lo que hicimos el día de hoy. Yo estuve trabajando en la mañana. Ya fuimos a cenar. Bien o mal, deliciosa o no deliciosa, pues hoy salimos fuera de la casa a darnos unos aires. Recuerden visitar, estoy en amor con mi cola, chicas. Encantada, qué linda. Me gustó muchísimo. Recuerden visitar la descripción del video. Mi amor se va a despedir. Camilita cayó redondita, ya son casi las 8 de la noche. Y recuerden que mañana hay clases. Ay, qué hermosa, mi amor. Era mofongo lo que pedimos. La comida que elegimos era mofongo. Pase del otro lado, mi amor, que está muy cerquita de la cámara ahí. Era mofongo de mariscos. El mofongo es plátano majado con chicharrón adentro. Y el de nosotros traía langosta. Pero estaba, ni sal tenía, ¿verdad amor? No, la verdad no me gustó. No le gustó. No tenía sabor. Y fue su primera vez comiendo mofongo. Sí. Pero la verdad sí, no. No estaba buena la comida. Ese restaurante no se los recomiendo por si viven aquí cerca y quieren ir. O al menos pues que ustedes tengan un... Al menos ese platillo, ¿verdad? A lo mejor nos tocó a nosotros la mala suerte, digamos. Pero no, porque si ese es el plato principal, porque ese es el fuerte de esos restaurantes de la casa del mofongo, ese que decía un mofongo, no sé qué. Se supone que uno va por probar esa comida. Tiene que ser como que el boom del restaurante para uno regresar. Y si así está su especialidad, pues lo demás no va. Lo mejor también es porque es nuevo el restaurante, porque lo abrieron hace como algunos dos o tres meses. Ese restaurante está cerca. En Manhattan sí sé que hay unos que son espectaculares, pero eso nos queda bastante largo. Tendríamos que... Nos sale más caro el taxi que la comida. Porque obligado habría que ir en un taxi, porque a mí andar en tren así de noche me da miedo. No me gusta. Pero bueno, nos despedimos. Se portan bien, se cuidan. Se portan mal. Nos invitan. No, amor. Sí, amor. Que no se arrepientan al otro día. Bye. Ya les diga, adiós. No, 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 no Gracias por ver el video.